Paralelo Turístico Use entonces el Cinturón de Seguridad y comencemos a viajar. Donar sangre es un acto de compromiso con la vida. Es un enorme gesto solidario. Es fácil y seguro. En solo 20 minutos podés salvar hasta 4 vidas. Donar sangre. Salva vida. Gobierno de Entre Ríos. Paralelo Turístico está en la ciudad de Paysandú, República Oriental del Uruguay. Una ciudad que es muy reconocida por muchas cosas. Por la cerveza, por el postre chajá, por las playas y también por una banda emblemática que por supuesto ha sonado no solamente en Argentina, sino en gran parte de Latinoamérica y el mundo. Julio Bacaro, bienvenido a Paralelo Turístico. Gracias por recibirnos. Contanos un poquito acerca de los iracundos. La verdad que son emblemáticos ya para ustedes y para nosotros también. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, bienvenido a ustedes a Paysandú, obviamente, ¿no? La ciudad de los iracundos. Y estamos en un lugar emblemático, ¿no? Porque estamos sobre la avenida de los iracundos, en el gran mural de los iracundos, a poquitos pasos del Teatro Verano Dorofrango, ¿no? En esta zona se hace lo que es la semana de la cerveza, todo el previo ferial y obviamente los fines de semana se llena, ¿no? Tenemos unas playas hermosas que disfrutamos en época de verano, pero también en esta época de otoño uno puede venir a caminar tranquilamente porque son playas totalmente naturales y se mantienen prácticamente solas, entre comillas. Más allá que en verano siempre se le acondiciona algo de arena y una limpieza adicional, pero son playas totalmente naturales, ¿no? Que se mantienen perfectas, una arena muy limpia y el agua también. Muy bien. Bueno, con respecto a los iracundos, indudablemente que los iracundos nacen artísticamente en el año 1961 con el nombre de los Blue King. Eran siete integrantes en un primer momento con la parte de banda, digamos, totalmente acústico, ¿no? Con guitarras criollas, piano clásico, un contrabajo también acústico y una pequeña batería. Eran jóvenes que les encantaba el rock, que les encantaba el twist y, bueno, se juntaron para empezar a hacer música. Primero entre amigos, en algún cumpleaños, algún casamiento y luego se dio ese debut tan esperado para ellos, donde cantaron solamente cinco canciones, que eran las que sabían. Obviamente que cantaba siempre Adoro Franco. Y en el Teatro Florencio Sánchez, ¿no? Un 10 de octubre del año 1961. Ahí fue el despegue, entre comillas, de estos gurises que querían seguir haciendo algo más. Actúan en dos restaurantes tan importantes de aquella época, el Galerí y el Metro. Ven la posibilidad también de llegar a Salto, gracias a una empresa hotelera. Siguen trabajando en todo eso. Logran llegar a Montevideo, gracias a un programa que es el Discodromo Show en Montevideo, que había, que justamente presentaba dúos, bandas y solistas de Montevideo y de Uruguay. Están un par de años en Montevideo dando vueltas, actuando, viendo Paysanduc, esto que lo otro. Hasta que decidieron irse a Buenos Aires. Probarse a Salto de Buenos Aires, prueban el tinto sello discográfico, el Columbia, Philly, Odeon, RCA. Y bueno, al final la RCA decide contratarlos en marzo del año 1964, sugiriéndole un cambio de nombre, porque bueno, ya hacían canciones en castellano y tenían un nombre extranjero. Entonces, bueno, dentro de esa sugerencia quedó con el nombre de Los Siracuntes. Qué bueno, ¿no? Y hoy decíamos, hablabas de las playas, de los atractivos turísticos que tiene la ciudad. Y sin duda, el sello de Los Siracundos es uno de los grandes atractivos que tienen ustedes, ¿no? Cuando viene un turista, con mucho orgullo, ustedes cuentan. Y bueno, de hecho, tenemos este mural fantástico. Muchos lugares que hacen, digamos de alguna manera, el homenaje que corresponde a esta banda tan emblemática. Sí, este mural hecho fue por un argentino, Néstor Medrano, que trabaja muy bien en Gualeguay, en Paraná. Todo gran apoyo de la Intendencia, obviamente, como yo te decía, y se pudo inaugurar el 9 de junio del año 2018, ¿no? Como yo lo comento, fue un antes y un después en la avenida Los Siracundos, porque, bueno, este mural se ve desde muy lejos de día y de noche también, ¿no? Con las luces. Y esta avenida que, obviamente, atrae muchos turistas que justamente ingresan por el puente internacional, doblan a la derecha y se recorren toda la costanera, ¿no? Es un lugar emblemático. Nosotros organizamos a veces el Natalizo de Orofranco en el Teatro de Bernardo de Orofranco, que está muy cerca. Hemos hecho actividades acá, muy cerquita, donde había un gran museo. Y bueno, se tuvo que, por decisión de la Intendencia, se tuvo que desmantelar. Pero, bueno, tuvimos durante 10 años un mini museo de Los Siracundos. Intentamos llegar al museo en sí, pero, bueno, no tuvimos ese apoyo para tener un local determinado de Los Siracundos, que está haciendo falta. Todo el turista que viene o gente de otros lugares me dice, ¿dónde hay un museo de Los Siracundos? No lo tenemos. La gente de Paisandú y otros lugares quieren venir a vivir a esta tierra, ¿no? Porque es la tierra de Los Siracundos. Sin lugar para ellos, es tierra santa. Es increíble. Cada 1 de febrero, por ejemplo, la última vez que se hizo, en el 2020, y este año, zafando la pandemia, obviamente, vino gente de 6 países a Paisandú. Cosa que es increíble también. Y uno trata de brindarle lo mejor. En la parte de hotelería, que la gente se hospeda, en la parte de gastronomía, el transporte y, bueno, y actividades, ¿no? Pero se pueden hacer otras cosas muy importantes, como teníamos planificado hace un tiempo, hacer la semana Los Siracundos, o venir a cantar Los Siracundos Paisandú. En definitiva, se han hecho cosas. Como decís vos, nosotros tenemos dos circuitos. Uno se llama Por 100 Piracundos, donde recorre 14 lugares que recuerdan justamente a Los Siracundos y algunos de los integrantes en especial, como Eduardo Franco, como Bosco, como Leóni. Fallecidos, por supuesto. Hace poquito se inauguró la estatua de Oro Franco, en bronce, que nos costó un montón, digamos, la comisión pro-estatua que nosotros tuvimos presente, nos costó un montón juntar un dinero muy importante, que fueron 17.500 dólares, para poder lograr esa estatua. Está en la Paisandú 19 de abril, a muy pocos pasos del Teatro Florencio Sánchez, donde justamente actuaron por primera vez ellos. Dentro de muy poco va a haber un museo de la música y donde van a estar Los Siracundos, ahí también, a pasitos de la estatua de Oro Franco. Hace poquito, en la terminal Shopping de Paisandú, en el 2021 y en el 2022 se inauguró el Paseo de los Anduceros, como nos dicen nosotros. Y bueno, dentro de eso está una estrella de Los Siracundos, se logró en el 2021 gracias a la votación y en el 2022, gracias a una votación que también estuvimos apoyando, que Eduardo Franco tuviera su estrella. Y muchos decían, pero ¿por qué si ya están Los Siracundos, Eduardo Franco, están Los Siracundos? Y sí, es verdad, pero Eduardo Franco, aparte de ser el cantante de Los Siracundos, fue un gran compositor. Y bueno, obviamente, después que fallece Eduardo Franco ya nadie compone más nada, ¿no? Eso da la pauta de lo que significaban las letras de Eduardo Franco. Julio, gracias por recibirnos, gracias por contarnos esta historia que tiene tanto que ver con la identidad de los sanduceros y también para los que vivimos en esta región. Muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes y bienvenido a Paisandú, la ciudad de Los Siracundos. Nuestros mejores contenidos están en Paralelo TV, el primer canal de televisión turístico digital del litoral argentino uruguayo. Seguinos en www.paraleloturistico.com.ar Hacemos una pausa en nuestra recorrida para compartir unos buenos consejos. Quédate ahí, no te vayas. Ya seguimos con más. ¡Gracias!